Esta candidatura la vamos a conformar los seis alcaldes de los municipios que he mencionado y que tenemos que presentar antes de septiembre, hasta el máximo de septiembre de 2025. Tenemos muchos motivos por los que pelear esta candidatura y por los que conseguirla y ahora también las gestiones las vamos a hacer para incorporar, como he dicho, por ejemplo, a Orán, Llamazalquivir de Argelia, ciudades de Malta y ciudades de Italia y probablemente también Marruecos, pero ese es el trabajo que tenemos que hacer ahora de la mano de los expertos, para concretar muy bien cuál es el sistema de fortificación que cada municipio quiere incorporar y las actuaciones que vamos a hacer, los planes de actuación que tenemos también en esas baterías, castillos, fortalezas que queremos incorporar. Estamos trabajando con los expertos de ICOMOS y lo importante es que avancemos para conformar la candidatura conjunta, presentarla hasta máximo septiembre de 2025, conseguir los apoyos internacionales y muy pronto ojalá podamos celebrar que Cartagena forma parte de esa candidatura y ya ha tenido el reconocimiento de Patrimonio Mundial de la Humanidad.